Más de dos mayeros medios, este, miren, estamos con un operativo, un esquema de estorcio del ejército mexicano, este, pueblo que está tranquilo, este, miren, los otros de la mano tenemos, tenemos secuestros, tenemos aviones en relación y en comparación a los de países, de otros municipios, ahora que, ahora es que, ahora es que en más que ahora el esquema de estorcio contó una economía, pero no tranquila, este, y el oportunismo todavía no me dio, ahora saben, este, con la información, se trata de que el equipo de la economíaarencia económica, el único que acá viene un 40% de la economía, Estadísticamente llamada, prácticamente de verdad, de la metodológica, es hasta la obligada de llamar a los clientes. Estaban, diariamente, de las cooperaciones, que es la del mundo, que siguen ahí con nosotros, ustedes, ¿verdad?